En China, el 22 de diciembre se celebró el solsticio de invierno, el día más corto del año. Este tradicional festival chino es conocido por sus delicias culinarias. La gente del norte de China come ravioles chinos y sopa de cordero para celebrar el festival, mientras que las familias del sur se reúnen para tomar boles de tangyuan hechos a mano. En el norte de China, los ravioles chinos son uno de los platos que no pueden faltar durante el solsticio de invierno. Se dice que comer ravioles chinos mantendrá a la gente alejada del intenso frío invernal. En Beijing, no son pocos los clientes que han acudido a este tradicional restaurante. En el pasado solíamos hacer los ravioles chinos en casa, pero hoy en día vamos a comerlos a un restaurante, pues las opciones son más variadas. Por otro lado, en el sur de China, la tradición es cocinar y comer tangyuan, bolitas de pasta rellenas de dulces preparadas con harina de arroz glutinoso y servidas en sopa. Las formas y rellenos de esta comida varían y simbolizan un homenaje a los ancestros, así como la bienvenida a un futuro próspero. Los integrantes de la etnia She de la provincia de Zhejiang hacen Dong Zhiguo, un postre circular hecho también de pasta de arroz glutinoso que se come cada año durante el solsticio invernal. Mi familia hace mucho Dong Zhiguo. La forma redonda de las bolas simboliza la unión familiar. Toda la familia se reúne para celebrar esta fecha. En la antigua China, el solsticio de invierno se consideraba tradicionalmente como el inicio del invierno. Se convirtió en festival durante la dinastía Han, hace unos 2.000 años. Ahora se trata de un festival tradicional muy importante para el país. CCTV en español.